Aficionados que viven la intensidad de victoria Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos ya que el equipo de Cruz Azul se enfrenta al Monterrey en la jornada 2 Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de Cruz Azul vencerá al Monterrey También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyan al equipo de Cruz Azul Cracks, si lo que ustedes quieren es ver este partido vayan suscribiéndose a nuestro canal y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partidazo amigos no va a ser transmitido así que cracks si no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos de que el equipo de Cruz Azul en cancha del estadio Azteca del equipo de Monterrey Amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul la máquina como recordaremos viene de sufrir el pasado domingo ya que visitaron en la frontera al equipo de Xolos pero ojo, la máquina logró rescatar el empate ante el equipo de Tijuana por lo que ahora amigos, buscará su primera victoria del campeonato en casa por otra parte amigos, tenemos al equipo del Monterrey los rayados que pese a no haber hecho un mal debut terminaron con una dolorosa derrota como locales ante el equipo de las Chivas situación que los pone con la necesidad de comenzar a sumar unidades y bueno amigos, el partido entre el equipo de Cruz Azul y los rayados del Monterrey lo podrá seguir este sábado 14 de enero por la señal en vivo del canal de las estrellas TUDN y dará inicio a las 5 de la tarde para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video no olviden dejar su like y sin más cregar nos vemos para un próximo video por la señal en vivo del canal de las estrellas TUDN y dará inicio a las 5 de la tarde para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video no olviden dejar su like y sin más cregar nos vemos para un próximo video